Papá López ya se fue y no me enseñó a apilar Papá López ya se fue y no me enseñó a apilar Yélele, 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 ay Papá López, ay Papá López Papá López dijo a mí, yo no te voy a enseñar Poca huerta tienes, tú te me puedes lastimar Yélele, 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 ay por qué no, ay por qué no Me van a enseñar, me van a enseñar Vaya me apilar, mi fuerte soy, mi grande soy Ay Papá López, papá López, papá López, papá López, papá López, papá López Papá López dijo a mí, una, dos, 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 tres No quiero que cantes, tú te me puedes despillar Yélele, 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 tenía razón Tenía razón, no te escuché, no te escuché Puelele, puelele, puelele el día 18 de Agosto te tuviste que emansar el día de mi cumpleaños, no te tuve que enterrar puelele, puelele, puelele porque lloré Mi papá, mi papá, mi papá Mi papá, mi papá, mi papá